Cadillac CTS Coupé. En el Salón Internacional del Automóvil de Norteamérica del año 2008 en Detroit es presentado un concept car con esta denominación. En el año 2009 la versión de producción es presentada a la prensa y entra en producción al año siguiente, en el año 2010, ya como modelo 2011. Las diferencias entre el modelo de producción y el concept car que se había presentado en el año 2008 son mínimas. La mecánica de acceso es la misma que utiliza la berlina, en este caso un V6 de 3600 centímetros cúbicos alimentado por inyección directa y con una potencia de 304 caballos. Esta mecánica podía ir asociada a una caja de cambios manual o automática ambas de 6 velocidades con la configuración de tracción trasera o 4x4. Con esta configuración era capaz de hacer el 0 a 100 en 6,3 segundos y tenemos una velocidad punta de 249 kilómetros por hora. En el año 2010 es presentada una versión superior, en este caso sería el CTS-V Coupé. Aquí tenemos una mecánica V8 de 6162 centímetros cúbicos alimentado por inyección multipunto y con un compresor volumétrico. Esta mecánica también puede ir asociada a una caja de cambios manual o automática de 6 velocidades. El motor genera una potencia de 564 caballos y las prestaciones son las siguientes. Tenemos una velocidad punta de 308 kilómetros por hora y un 0 a 100 en 4,6 segundos. El 0 a 300 es capaz de hacerlo en 57,3 segundos. Eso sí, con estos datos no vamos a tener un consumo muy ajustado ni mucho menos. El consumo medio, según la marca, son 15,6 litros a los 100. En el año 2012 el Coupé, igual que el resto de la gama, recibe una pequeña actualización. El principal cambio es una parrilla de nuevo diseño. En el año 2014 cesa la producción del Coupé CTS normal, digámoslo así, y en el 2015 ya cesa también el CTS-V. En cuanto al interior tenemos sitio para cuatro ocupantes. Los acabados son, digamos, de alta gama, como el coche que es. Tenemos piel, aire acondicionado, climatizador, todo tipo de ajustes eléctricos. Básicamente lo que podemos esperar en un coche de este tipo en estos años. A nivel comercial no tuvo un gran éxito, nada destacable. De hecho, el principal mercado fue el estadounidense. A día de hoy, si nos queremos hacer con una unidad, en España no hay ninguna disponible. Nos tendríamos que ir al mercado europeo. Y la unidad más barata de la variante V6 está en Alemania y está en torno a los 8.000 euros. Si realmente lo que queremos es un V8, también tendremos que ir a Alemania. Y en este caso la más barata son 17.000 euros. O sea, prácticamente el doble que la versión V6. Me gustaría que me contarais qué os parece este modelo. Aquí está claro que estamos ante un GT y no ante un deportivo puro, ya por dimensiones y pesos. Así que os leo en comentarios. Si os ha gustado el vídeo, darle un like, suscribiros y nos vemos en el siguiente. Un saludo.